¡Buenos días! Mi nombre es Janel y les voy a cantar una canción llamada La de la Mochila. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora ya lo supe de repente, cuando iba a ser la lista y ella no estuvo presente. La de la Mochila Azul, las viejitas dormilones, me dejó tener inquietud y bajas calificaciones. No le creo, quiero salir. No me liberto con nada. No puedo creer ni escribir. No hace falta tu mirada. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! De recuerdo, me quedan sus colores. Las hojas de un cuaderno diciendo y favorrones. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! La de la Mochila Azul, las viejitas dormilones, me dejó tener inquietud y bajas calificaciones. Calificaciones, ya no creo, quiero salir, no me divierto con nada, no lo puedo leer ni escribir, no hace falta su mirada.